Como un canto a la paz y a la defensa de los derechos humanos, miles de holguineros alzaron sus voces y marcharon durante la mañana de este sábado para exigir el cese de la agresión israelí contra Gaza. Banderas, consignas y gritos de libertad protagonizaron la peregrinación que partió desde la plaquita y recorrió parte de la carretera central hasta llegar al monumento de las seis columnas, donde tuvo lugar un acto político-cultural. La ocasión devino homenaje a los seis miembros del Movimiento 26 de Julio, asesinados por la tiranía batistiana el 9 de diciembre del año 1957, durante las llamadas Pascua Sangrientas. Estuvieron presentes el general de división Ricardo Rígel Tejeda, miembro del Comité Central y jefe del Ejército Oriental. El también miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia Ernesto Santi Esteban Velázquez, el gobernador Manuel Francisco Hernández Aguilera, así como otras autoridades y representantes de las diferentes organizaciones políticas y de masas y familiares de los mártires de las seis columnas. De manera especial asistieron los médicos palestinos, graduados en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Tarek Toameh y Guade Mustafá, quienes le agradecieron a Cuba y a sus líderes por la acogida, asimismo manifestaron su compromiso con la obra de la revolución y condenaron las injusticias. Es el crimen más grande de nuestra época. Es la última ocupación que existe en el mundo. No se habla de la última guerra de Gaza. Se habla de una ocupación que está masacrando al pueblo de Palestina de hace más de 75 años. De los 15 mil fallecidos asesinados, más de la mitad son niños menores de edad y la mayoría son menores de 5 años. Promover la armonía es misión para quienes anhelan la libertad y defienden la justicia como una consigna de amor y esperanza. Desde Holguín Nelson Rodríguez y María Carla Casaus, Canal Cubano de Noticias.